¡Número 2! Es el escalón retro del show de los escandalones, el escalón naranja, que se llama Pimpinela. ¡Cuánto lo queremos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena onda, buena onda! Escriben cien veces los que resongan. ¡Buena onda, buena onda! Si le dirás tan guay que darle milonga. ¡Buena onda! Señoras y señores, con este escalón retro, donde queremos, obviamente, homenajearlos por la carrera de siempre, para saber lo que viene en estas fiestas, con el streaming, para hablar de su año. La verdad que tenemos que agradecerte porque hace un rato largo que nos está esperando. Estábamos con Fantino, hicimos el escalón 3, teníamos que llegar al 2 para presentarla, y está con nosotros la señora Lucía. ¡Hola! ¡Bien, Lucía! ¡Lo bueno se hace! ¡Hola! ¡Soy Rodrigo! Estoy acá con todo el equipo. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué dices? Bien, enterándome de todos los escandalones tremendos. Bueno, aquí estamos con este fin de año, que ya se viene. Y un 2020, yo pensaba, ¿no? Cuando hace un rato, más allá de la carrera de Pimpinera, de lo que van a hacer, de lo que han hecho, de un cariño, aparte, que llega al mundo entero, un año para todos tan particular, difícil, que en tu caso empezó con un gran protagónico en la calle Corrientes, cuando todavía teníamos los teatros a tope, con Hello Dolly. Luego viene el final de la temporada, el fallecimiento de tu mamá y de Joaquín. Bueno, después este año de cuarentena. ¿Cómo lo has vivido, Lucía? Bueno, con muchos altibajos, ¿no? Como todos, por momentos, laboralmente, teniendo que atrasar, creo que dos o tres veces, Joaquín, sobre todo, ocupándose de atrasar los conciertos, las giras que teníamos programadas, porque el 15 de marzo terminaba, yo terminé Hello Dolly, y el 20 ya me iba afuera, a Estados Unidos, a descansar unos días y a empezar la gira, así que hubo que reprogramar Estados Unidos, España, Colombia, Perú, Chile, más las cosas que teníamos por acá. Y en lo personal, sí, un año de altibajos, un año de tratar de poner los pensamientos en un lugar bueno, que no me dominaran, que no me llevaran a ponerme mal, preocupada por lo que estaba pasando, por supuesto, pero bueno, con mi hija, yo vivo con Rocío, trabajando también mucho con el tema del hogar, porque lo cerramos momentáneamente, así que trabajando a través de Zoom y plataformas con todos los chicos que estaban viviendo en las casas de las personas que trabajan en el hogar y en mi casa también. Así que bueno, un año, y como dijiste, un año de pérdidas importante, la de mamá fue como un batacazo, sí, muy fuerte, más allá que ya veníamos acompañándola, pudimos acompañarla, pudimos despedirla, que eso es para agradecer, dentro del dolor tan grande, poder tener ese privilegio este año fue muy importante. Claro, fíjate, no lo que decís, porque ha sido tan difícil despedir a los seres queridos durante este año, en perspectiva, quiero decir, viéndolo desde ahora, el hecho de haber, bueno, pasó algo realmente trágico, doloroso, perder a una mamá, más allá de, como decís vos, que la venían acompañando con una salud ya seguramente frágil, y en un punto, entre comillas, agradecer que haya sido antes de la pandemia, para poder despedirla, como Dios manda, como no pudo hacer tanta gente todo el resto del año, mirá que fuerte, pero que cierto, ¿no? Sí, estas situaciones tan límites nos ponen en entusijadas y en situaciones que nunca antes vivimos, esto nos ha igualado a todos, entonces tuvimos que aprender y reaprender a vivir y a convivir y a relacionarnos y a tener paciencia y a buscar dentro de uno lo mejor de cada uno y aprender a negociar con lo peor de cada uno y seguir adelante, ¿no? Entonces, no era momento como para enrollarse con uno mismo los pensamientos y dejarse que eso te dominara, ¿no? Y después el año ¿cómo te agarró? Muy guardada como todo, sobre todo me imagino en la parte más drástica de la cuarentena, relacionándote con gente que tal vez habías dejado de ver, los afectos más cercanos, en el día a día con tu hija, como decías, ahí conviviendo, corregime si me equivoco, pero también no sé si ya venía la relación con Pablo terminada o fue durante el año, ya perdí un poco la cuenta de los tiempos, pero digo, muchos acudones emocionales, ¿no? Sí, muchos acudones emocionales, no, con Pablo terminamos en junio, mayo, finales de mayo, junio, y no le echo la culpa en la cuarentena, no le echo la culpa a nada, no, porque se paró tanta gente en cuarentena, que si bueno, fue la pandemia, no, capaz que había también un desgaste ahí. Sí, lo que pasa es cuando uno se detiene, empiezas a replantearte también un montón de cosas y creo que, bueno, que el cariño sigue intacto, le tengo muchísimo cariño, pero había cosas que ya no estaban hace tiempo y creo que lo mejor ya a nuestras edades es dar un paso al costado y que cada uno siga el camino que quiere seguir, ¿no? con su vida. Y después, bueno, sí, trabajando y con mi hija y enganchándome con mis compañías del colegio, es lo que vos decías, o sea, nos vimos forzados a seguir relacionados a través de como sea, con los afectos, ¿no? Creo que fue un cable a tierra y una necesidad muy grande, un salvavidas muy grande que hemos tenido que recurrir para poder atravesar estos 15 de a 15 de a 15 de a 15 días, No terminaban nunca. Y habrás visto mucho por la tele que tus colegas estaban endiabladas, porque decíme una cosa, estaban endiabladas, ¿qué pasó con Valeria, con Patricia? Porque después había que quedarse de un lado del otro, ¿viste? Después te preguntábamos en los móviles, creo que algunos hicimos en intrusos, inclusive durante el año, ¿viste? Esa encrucijada, ¿de qué lado estás? Pero estabas un poco como en el medio también, pero ahí ardió Troya. Ardió Troya, sí, sí, se ardió Troya, yo creo que ya venía ardiendo desde hace mucho y no lo sabíamos, creo que esto también ha producido esto, ¿no? Esta espera forzada, uno pone en la balanza continuar con relaciones o con situaciones afectivas porque sí o continuarlas porque realmente valen la pena, ¿no? Yo creo que ellas pusieron en la balanza eso, su amistad de tantos años porque ellas dos son las que más tenían relación entre ellas, compartieron muchos programas de televisión, muchos años, viven cerca, entonces yo creo que ellas dos son las que mejor saben qué pasó y por qué pasó lo que pasó. ¿Y vos quedaste más amiga de una que de la otra? Como esas parejas que se separan, también en este caso una amistad, ¿no? Pero decís, bueno, ¿quedás más de un lado que del otro? ¿O te pudiste mantener ahí dentro de todo indemne, objetiva? No, no, yo tengo más relación con Patricia de siempre, con Valeria, colegas, y al principio sí nos veíamos bastante y después compartimos Genios de la Argentina, el programa de televisión del año pasado que produjo La Flía y ahí, bueno, tuvimos una charla muy interesante las tres, como tres personas adultas como para avanzar y para aportar cosas y avanzar bien y después, bueno, se pudrió todo con ellas dos de nuevo, así que yo no participé de esta última pelea. No, yo sé, pero viste que es como que Valeria y todas las otras, ¿no? Es como que da esa sensación, capaz que, viste, es como que ella es muy, es muy ella, ni bien ni malo, digo, no es un juicio de valor, pero está como más paradita sola, ¿no? Sí, ella tiene una personalidad muy fuerte y sí, es muy ella, todas somos muy todas, ¿no? Y bueno, y más allá de que, bueno, cuando nos reunimos, nos reunimos, somos como una fortaleza entre todas porque nos apoyamos y nos, el ego queda de lado, el ego queda a un costado y somos quienes somos y personas, mujeres, luchadoras que atravesamos momentos difíciles, momentos buenos, pérdidas y todo lo compartimos entre todas, así que la que queda en el camino es por una elección de ella, no es porque nosotras expulsemos a alguien o la invitamos, si querés estar, estás, si no querés estar y te querés ir, está bien también. Está bien. Lucía, hay un tema muy sensible que yo sé que vos no querés encarar demasiado y te quiero respetar porque aparte sos la invitada y nunca es hacer sentir incómoda a nadie, pero al mismo tiempo desde mi rol periodístico no puedo no preguntarte, quiero saber, no sé, si tenés ganas de hacer una pequeña semblanza, algún comentario, lo que quieras, no se trata de invadirte ni incomodarte, insisto, de lo que pasó con la muerte de Diego, alguien que estuvo cerca tuyo en una época de tu vida y alguien tan cercano, más allá de la relación personal, a todos los argentinos. ¿Cómo lo viviste? Lo viví con mucha tristeza, como lo vivimos todos en todo el mundo, fue un personaje increíble, en lo personal, guardo recuerdos maravillosos de su mejor época, de la época que no fumaba ni atado de cigarrillos normales y le apagaba los cigarrillos a los compañeros de su equipo que fumaban y le decían, ¿qué haces? ¿Te volvés loco? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ese es el Diego que yo conocí, que nosotros conocimos y con ese me quiero quedar, con ese recuerdo me quiero quedar y después, bueno, la vida te lleva, te da sacudones y te sube, te baja, te permite crecer, a veces te tira para abajo, te tironea y está la sabiduría de uno y la intuición como para saber cómo salir a flote y cómo seguir avanzando, ¿no? Él por momentos pudo, por momentos no y bueno, y es una lástima realmente, es una lástima que se haya ido de esta manera tan joven, ¿no? ¿Fue un gran amor para vos? Yo tenía 22 años, un lindo recuerdo, la verdad que éramos muy chicos, hace ya la vida pasada, así que este, un recuerdo muy, muy lindo, muy intenso y que, y que partió con su partida, o sea, por eso que... Con todo lo que todo eso lleva, ¿no? Porque viste que lo hemos hablado, también una vida tan caótica, sobre todo en el final, este, también una partida tan caótica, ¿no? La verdad sufrí un poco por la tele, viendo también, como muchos espectadores, ¿no? Más allá de la relación de ustedes, viste, ese velatorio, todo lo que pasó, la salida, los tiempos, este, los desmanes, bueno, en fin, todo así, Maradona fue así en vida y también se fue así, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, a veces uno elige en la vida cómo vivir, también a veces elige cómo partir, y eso tiene que ver con las elecciones que vas haciendo día a día, ¿no? Con tu vida personal, con tu vida profesional, pero, pero sí, la verdad que hubiera sido mejor de otra manera y hubiera, y sería mucho mejor que, como se dice, descansa en paz, que pueda hacerlo, ¿no? Eso sería fantástico, en algún momento, ¿no? Ya está, ya se fue. Cuando bajen un poco las aguas, claro, claro, el homenaje que se merece. Lucía, streaming de fin de año, Pimpinela y lo que viene, contame cómo es este final de año y acostumbrarse también a ustedes los artistas de comunicarse de otra manera, capés un poquito presencial o no, y después para descubrirlos de otra forma, que ya hicieron su experiencia y cómo la van viviendo y qué se viene. Bueno, sí, hicimos uno ahora en noviembre y ahora el 25 de diciembre, a las 21 horas, viene el especial de Navidad, ¿no? El especial de Navidad que se va a transmitir el día anterior por un canal abierto, por Telefe, pero el 25 a las 9 de la noche se pasa completo, se pasan más canciones a través de Entrada1.com. Ahí está, Entrada1.com. Es un especial, sí, y es un especial, muy especial, porque vamos a cantar canciones nuestras, que hacía mucho que no hacíamos, y también canciones de Navidad, como Ven a mi casa esta Navidad, de Luis Aguilé, como Feliz Navidad, como What a Wonderful World, la de Luanström, una versión muy linda que hizo Joaquín, y vamos a estrenar también la canción que le compuso Joaquín a nuestra mamá, que se llama Siempre vivirás dentro de mí, y la verdad que es lindo, porque hay mucha gente sola en estas fiestas, y más este año, y para los que están acompañados también, desde tu casa, poder compartir con nosotros estas fechas tan especiales, sobre todo este año. Es hermoso, y aparte si hay, a ver, creo que mis compañeros van a coincidir todos en casa, si hay artistas, en este caso este dúo, que es Pimpinela, que representan a la familia, son ustedes, y la fecha de las fiestas y la familia es Pimpinela, así que a ver ese especial de Navidad, de los Pimpi, a comprar la entrada por entrada1.com, y agradecerte la gentileza que nos hayas esperado, que hayas hablado de todo, sabes que te queremos Lucía, así que muchísimas gracias por esta charla con el show de los escándalones, ¡Bravo! ¡Luciana! ¡Gracias, Lucía! Un beso grande.